La decisión del Tribunal Supremo de investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democratic abre nuevas incógnitas judiciales y también políticas. El caso pasa de la Audiencia Nacional al Supremo y desde ahí la nueva magistrada decidirá los pasos. Puede citar a Puigdemont para que declare como investigado improbable que acceda porque está huido de la justicia por el caso del proceso y a la vez negociando una amnistía con el partido del gobierno. También la magistrada puede pedir nuevos informes de la investigación policial y practicar otras diligencias. Si Puigdemont se niega a declarar se pidiera un suplicatorio a la Eurocámara porque es eurodiputado, un nuevo suplicatorio para el caso del Tsunami Democratic que no es el mismo que se pidió por el proceso. El Tribunal Europeo le retiró entonces la inmunidad pero el expresidente recurrió, no hay un plazo concreto para la resolución. Y entre tanto, dos variables políticas en el proceso. Uno, las elecciones europeas del 9 de junio a las cuales Puigdemont tiene previsto concurrir. Su blindaje dependerá de si saca escaño o no. Otra variable, la ley de amnistía que negocia su partido Junts con el Partido Socialista. Tal como está redactada, no cubre esta causa por terrorismo. Si lo hiciera, la decisión la tendría el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Justicia. Gracias. Gracias. Gracias.